Y nos vamos ahora a redacción. Allí está nuestro compañero, Leonardo Píbulo. Leo, buenas noches. Hola Lula, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos los televidentes y feliz Día del Amigo. Muchas gracias, igualmente para vos, Leo. ¿Cómo anda Lula? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, una jornada hoy de mucho trabajo, pero seguramente vamos a darnos lugar aquí en el canal para el festejo del Día del Amigo. Sí, seguramente. Bueno, vienen siendo jornadas de mucho trabajo, para ser sinceros, pero bueno, es nuestro trabajo y es nuestro deber. Estamos humildemente también tratando de reemplazar a uno de los grandes periodistas que tenemos en este canal, en UNITV Noticias, que es Sebastián Panero. Así es. El lamentable hecho que se desencadenó a las 4 de la tarde de ayer en la vecina Tío Pugio con la aparición sin vida de esta niña de Luna Viera, de tan solo 5 años, por el cual está detenido Mariano Singolani, de 30 años, quien hoy, ya lo dijimos en la edición del mediodía, fue imputado por la fiscal que está investigando esta causa, la fiscal Silvia Maldonado, quien también se está desempeñando en la feria judicial que, recordemos, termina en las próximas horas. Está imputado como supuesto autor de homicidio Singolani, luego de la aparición sin vida de esta niña Luna Viera, en la calle Alcántara, Intendente Alcántara, el 360 de Tío Pugio, en la casa Lindante, a donde vivía Singolani. Anoche, cuando nos enterábamos de esto y empezábamos el noticiero, estaban regresando nuestro equipo, vos, integrando ese equipo desde Tío Pugio. Y esta mañana, también, otro equipo con Damián Estupenengo a la cabeza, recorría las calles de la localidad, bueno, en busca de información en torno a este caso. Exacto, exacto. Damián en la parte periodística, Juanito Mana en la parte de cámara, si mal no recuerdo, estuvieron. Si te parece bien, Lula, vamos a compartir primero el informe de Damián, donde de alguna forma reseñaba, ya con la luz del día, el lugar, el lugar del hecho, algunos detalles del hecho, y luego vamos a volver y te voy a contar, porque la investigación sigue adelante y se siguen generando novedades de este hecho en particular y de algo que sucedió conexo a este hecho que fue la agresión por parte de familiares y amigos de la niña muerta con un amigo del imputado y detenido, que por esa razón están dos allegados a la niña detenidos. ¿Se entiende bien? Sí, bien. Bueno, avanzamos con el informe de Damián. Vamos a ver el informe primero. Luna Viera tenía cinco años. Ayer, tres de la tarde, salió de esta casa, su casa, rumbo al kiosco, a comprar caramelos. Preguntamos a los vecinos y nos contaron que es muy común que en el pueblo los chicos estén dando vuelta por las calles, jugando y yendo de un lugar a otro. Sin embargo, también contaron que es muy común que tanto Luna como sus hermanos estuvieran mucho tiempo solo. Esta familia, que contenía a Luna como eran su padre y su abuelo, según dijeron, que se trata de una familia pesada o complicada, debido a que, aducen los vecinos, se dedican o se dedicaban a la venta de drogas. En este kiosco fue vista con vida por última vez Luna Viera, pasada a las tres de la tarde. Ya hablamos también con la kiosquera, que, por supuesto, no se anima a hablar frente a las cámaras de UNITV, pero que sí comentó que es común que los chicos vengan hasta el kiosco y vuelvan a sus hogares. De hecho, definió esto como un suceso aislado. No definió a Tío Pugio como un sector peligroso. En este sector, Luna Viera fue encontrada sin vida. Por este hecho, fue detenido Mariano Cingorani, de 30 años, pero también se da una particularidad. Por la noche, mientras trabajaba la policía científica en este sector, el abuelo de Luna Viera, Omar Viera, fue detenido junto a otra persona, quien se presume sería su padre, Gabriel Tello, por golpear a un amigo de Mariano Cingorani. Esta persona, por supuesto, quedó brutalmente lesionada. Hay que tener en cuenta que, según lo que comentan los propios vecinos, podría tratarse también de un ajuste de cuentas, teniendo en cuenta esta actividad que denuncian que hacía la familia Viera y Tello. Lamentablemente, el pueblo está totalmente conmocionado. Los niños en el pueblo son muchos y están acostumbrados a andar por las calles del lugar. Sin embargo, los padres, ahora, no están tan seguros como antes de dejarlos dar vueltas y vivir libremente por las calles como lo hacían habitualmente. Bueno, Lula, ahí estaba el informe de nuestro colega, nuestro compañero de trabajo, Damián Estupenengo. Quiero decir algo, obviamente, todo lo que Damián fue manejando de información de manera extraoficial, fue a partir de los comentarios que recogimos de los vecinos del lugar. Con una primera definición, Lula, había mucho miedo a hablar, pero mucho miedo, o sea, nadie se animaba a hablar en cámara e inclusive cuando estábamos trabajando en el lugar, llegaron colegas de otros medios de comunicación gráficos, por ejemplo, en donde vos podés trabajar el dato y la gente no se animaba ni que le acercaran un grabador. Y aducían a que era una familia complicada, como se dice en la jerga, una familia pesada. Esto forma parte, seguramente, de la investigación. Lo primero que hay que decir para despejar cualquier tipo de interpretación es que estamos hablando de una muerte de una nena de tan solo 5 años. Condenable, repudiable e injustificable, pase lo que pase y sea lo que sea. No tiene nada que ver la actitud de los mayores con la suerte terrible y condenable de esta pequeña. Pero sí es la verdad lo que acabamos de reflejar y lo que también está analizando la justicia, de que esto es voz populi en la vecina ciudad de Tío Público. Ahora, esto ocurre a plena luz del día, 4 de la tarde se desencadena esto en una localidad que pese a que ha sufrido los últimos meses una ola de robos y que la intendente había hablado de este hecho de inseguridad por el que pasa a la localidad de Tío Pugio, todavía conservaba cierta tranquilidad. Da la sensación ahora que la sensación que tienen los vecinos es de una inseguridad desesperante. Sí, están mucho más preocupados, están mucho más preocupados y es como, bueno, lo que decimos recién, cuando se meten con una niña es como que se subvierte cualquier orden, no cuando se pasa cualquier límite y creo que esto es de alguna manera lo que estamos asistiendo. Te digo concretamente, Lula, lo que se está trabajando es, esta mañana la imputación de Singolani, que sigue detenido obviamente, se está al aguardo de realizarle las pericias psiquiátricas, pericias psiquiátricas que si bien van de suyo en una investigación de este tipo, en este caso se quieren realizar y tener una respuesta para ver si era consciente o no del acto que cometió en función de que era conocido en el pueblo que tenía una alteración psicológica o una alteración psiquiátrica que inclusive lo habrían reconocido, aceptado en las declaraciones testimoniales que se han ido tomando algunos familiares de la propia Luna. Por otra parte, no ha llegado todavía, se está esperando el resultado de la autopsia que obviamente cuando el resultado de la autopsia llegue, podrá ser bastante determinante. No obstante, quiero decir algo, Lula, todo está abierto, todo está abierto por lo que contaba Damián, por esto que estamos contando nosotros, saber también la capacidad psiquiátrica de Singolani dará seguramente elementos, no nos queremos adelantar mucho, pero así como hoy lo que se tiene en claro es que Singolani está detenido e imputado como supuesto autor de homicidio, todos estos elementos que hemos podido recabar están siendo obviamente también o están en manos con muchos otros de la fiscal Maldonado que está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo, está siendo muy cauta y está concentrada, por ahí los medios demandamos, pero está concentrada en lo que debe ser en estas primeras horas que son claves para dirimir la investigación. Bien, Leo. Bien, te digo algo más y ya terminamos. Con relación a lo que decía Damián, a eso de la una, una y algo de la madrugada de anoche cuando policía científica trabajaba en el lugar, un amigo del detenido imputado Singolani llegó en bici a la escena del hecho a ver qué pasaba. Allí fue atacado por Viera, su apodo es Pata, lo conocen, es el abuelo de Luna y por una persona de apellido Villán, Viera tiene 45 años y Villán tiene 33. Viera es oriundo de Tío Pugio y Villán, perdón, Viera de Villanueva y Villán de Tío Pugio. Viera de Villanueva y Villán de Tío Pugio. Agredieron a esta persona de manera, si se quiere, de alguna forma salvaje, seguramente siguiendo la conmoción que vivían a partir del desgraciado hecho. Esto motivó que tanto Viera como Villán queden detenidos, están detenidos por estos momentos y lo que también trascendió de lo que se pudo conocer es que en el caso de Viera y posiblemente también Villán tengan antecedentes relacionados con hechos delictivos. Por ende, tenemos a Singolani detenido como supuesto autor del homicidio de Luna, pero a su vez también tenemos a dos familiares de Luna detenidos por agredir a un amigo de Singolani. Dos cosas que de alguna forma se unen, son dos paralelas que se unen, pero que queden claros son dos causas completamente diferentes. No tiene nada que ver la detención de los familiares con la muerte o con lo que hasta ahora se presume es el homicidio de esta niña de tan solo 5 años. Bien, Leo. Bueno, muchas gracias por la información. Aguardaremos las novedades que se conozcan del caso en los próximos días. Sí, seguramente que en las próximas horas podremos tener más novedades. Gracias.